Bueno chicos, os enseñamos mejor la bandolera, esta de Shimano Laya 6 Fijaros para ponérselo aquí en el hombro, úntela dale para que se vea Es un espectáculo, la puede graduar Aquí es para meter herramientas, incluso ahí puede meter la caña de spinning Aquí en este hueco, ahí va a meter algún alicatito Toda esta parte de aquí es para meter también herramientas Viene aquí con el imán, viene con una caja aquí Viene de fábrica, una caja de portaseñuelos Ahí la tenéis, pero también viene con otro bolsillo frontal Ahí está, y ahí tiene otro bolsillo frontal Me imagino para meter vuestros accesorios y todas esas cosas Ahí la caja para meterse en el hombro Las bandoleras preciosas Es una pasada Es una verdadera pasada Muy bonita, mucha calidad Fijaros esto Muy bonita, la verdad Bueno, pues ya habéis visto un poquito mejor Como es la bandolera Vale, pasada de Shimano Laya 6 Fijaros en hacer no oxidable las argollas Por aquí, que viene, nada Por ahí, para que... No, no sabía brutal Ahí, para si quiere poner algún canchito Para llevar un salaba pequeñito Para colgar cositas La maravilla preciosa Muy bonita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver